Ahora nada te detiene La pasión y la resistencia Son exactamente lo mismo Porque ya tienes todo lo que necesitas Hasta esos detalles Para que cada instante sea una oportunidad La oportunidad de ganar Porque sabes que el infinito cabe en la palma de tu mano Nuevo Samsung Galaxy S5